Yo quiero insistir ya en la etapa final del programa, en que yo tengo una intención, un ánimo, un deseo, una visión positiva de lo que este año 2021 traerá, no solo para los dominicanos, sino para el mundo. Este es el año de la recuperación, de la recuperación de todo el mal que nos causó el año 2020, que comenzó bien, miren cómo son las cosas. Mientras en China ya desde diciembre de 2019 se habían detectado las primeras cepas del COVID-19, en el resto del mundo la gente no estaba atenta a esto, ni siquiera se acordaba del significado de la palabra pandemia. Es más, no tuvieron en cuenta que el mundo está globalizado y que si hoy una fábrica de juguetes en China, en Corea, en Taiwán, en Estados Unidos, en Filipinas, produce un simple juguete, le puede llegar a un niño en Haití o en Cuba o en la República Dominicana, pero igual un pasajero que sale desde Italia, que sale desde Australia, que sale desde Corea, desde China, desde Filipinas, desde Singapur, nos puede llegar a nosotros. Entonces, imagínense ustedes un virus o una bacteria, o sea, cualquier cosa que en este momento se esté generando en África, en Asia, en Oceanía, nos puede llegar a nosotros en cuestión de días, en cuestión de horas. Y no les dimos cuenta de eso, celebramos nuestra Navidad, celebramos nuestro torneo de béisbol, celebramos nuestro carnaval, y entonces después del último aletazo de carnaval, cuando llegó marzo, en San Francisco de Macorís cayó la primera bola, el primer caso de COVID-19. Ustedes se acuerdan, la Dominicana llegada de Italia, pero también desde el Este, desde Bávaro, llegó otro caso de un ciudadano italiano que llegó aquí de Bellaco, enamorado de una Dominicana, se quiso quedar, y el tipo llegó con el COVID-19. Duró 58 días internos en el Hospital Ramón de Lara. Entonces, nos llegó el COVID-19 a nosotros, después de marzo, han pasado meses, y ya estamos en enero, y esto ha impactado al turismo, se nos fueron los turistas, más de 7 millones de turistas con los que ya teníamos contratos, contratos así, dicho en sentido figurado. No vinieron, se nos fueron, pero también se nos cayó la educación, que es responsabilidad del gobierno pasado. Cerrar las escuelas desde marzo, y ya era agosto, y no habían hecho nada, los maestros estaban cobrando en sus casas, tranquilitos, y eso es bueno o es malo, se le estaba pagando, es lo que debió hacerse. Pero no se aprovechó el tiempo para nada, para nada, ni siquiera para higienizar las escuelas, ni siquiera para reorganizar la casa. Entonces, perdimos el tiempo en educación, y tuvo este gobierno que rearmar el muñeco, y esperar hasta noviembre, para comenzar un modelo de educación completamente distinto. Distinto, porque esto es educación a distancia, no es educación presencial. Entonces, se han tenido que reinventar muchas cosas, y en sentido positivo, por eso yo digo que este es el año de la recuperación. Hay gente que el bolsillo, en este momento, le anda bien, porque hicieron lo que tenían que hacer, reinventarse, desaprender lo viejo para aprender lo nuevo, engancharse en la onda de la tecnología, del teletrabajo, el teleservicio, la teleeducación, la telesalud. Se están dando consultas psicológicas, los médicos, los psicólogos, pacientes con comorbilidades, como el cáncer, están recibiendo consultas telefónicas de los médicos. Entonces, se han reinventado las cosas, y por ahí, por ahí, está lo positivo del año anterior. Sin embargo, ya para este, todavía el gobierno cuenta con el lastre de sostener algunos programas de subsidios, porque el gobierno, en vez de hacer obras públicas, lo que está haciendo es regalándole el dinero a los empresarios, y a muchos trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, a cambio de que la gente se quede tranquila en su casa, que respete el confinamiento, entonces se detenga la movilidad del virus. Y mucha gente lo que ha acogido esto es achercha. Cuando ponen el dinero de fase 1, fase 2, usted ve las largas filas en los supermercados. Y yo me pregunto, ¿por dónde fue que aumentó el COVID-19, a partir del 18, 19, 20 de diciembre, si no fue a través de esas largas filas que veíamos en los supermercados? O sea, la gente alborotada, tratando de recogerlo todo, y al final lo que usted recogió fue un COVID-19. El resultado está en las clínicas, en los hospitales, que tienen una alta tasa de ocupación en este momento, cuando ya creíamos que habíamos rebasado la curva de la enfermedad. Pero bueno, vamos a ver las cosas con optimismo. Vamos a ver las cosas con la lupa de la recuperación. Vamos a poner de nuestra parte. Así comienza este año 2021. Usted poniendo de su parte, yo poniendo de la mía. Aprendiendo a cuidarnos más. Aprendiendo a tener una mejor vida en familia. Aprendiendo a manejar mejor la comunicación a través de la virtualidad. Yo llamo a mi madre todos los días. Un día la llamo por WhatsApp, otro día la llamo por línea directa, un día la llamo por cámara, un día solo en audio. Usted no puede decirlo de mí, pero ya ella es una persona anciana y acepta la virtualidad. Y así en el mundo. Eso se está dando. Entonces, vamos a manejar el sentido común. Vamos a salir a las calles cuando sea necesario a producir, no más que a producir. Y después vamos a reinventar cada cosa. Amén de que hay gente que vive en espacios pequeños. De que sabemos que su situación es de extrema dificultad. Pero decía un amigo, mira, hemos inventado tantas cosas en este periodo de quédate en casa que ya nosotros nos estamos subiendo al techo de la casa, que no lo conocíamos. Entonces, hay que inventar. Hay que inventar manteniendo el distanciamiento, respetando las normas restrictivas que dispone el gobierno, colaborando para que podamos recuperar la salud de la población y que volvamos a encontrarnos y volvamos a abrazarnos, como yo sé que todos deseamos. Yo soy Tony Rodríguez. Estoy aquí en Luna TV. Buenas noches.